Congreso será protagonista para garantizar seguridad jurídica de los acuerdos de paz entre el gobierno y la Cuarga. No hay ningún problema, puede insertarse cualquier decisión, un artículo, un parágrafo en ese acto legislativo. La energía llegaría a los rincones más apartados del país. Una ley promueve el uso de fuentes no convencionales de energía. Que pueden hacerlo a través del carbón, que pueden hacerlo a través de los paneles solares, que los colegios, las escuelas tengan paneles solares. Senado preocupado por la salud de niños indígenas. Siete de cada diez pequeños están desnutridos. Los recursos que envían a las regiones jamás llegan a las comunidades. Grave situación social en Soacha es bomba de tiempo. Habrá debate de control político. Faltan más de diez megacolegios que atiendan precisamente la demanda de miles de niños. NS Noticias en las regiones. Los bomberos de Sandoná, en Nariño, estrenan Moderna Máquina. Este sueño se ha hecho realidad. Bienvenidos a una nueva emisión de NS Noticias. El proceso de paz acaparó esta semana gran parte de la atención política en el país. Y sin duda el Congreso jugará un papel protagónico para garantizar la seguridad jurídica en todos los acuerdos pactados en La Habana, entre el gobierno y las FARC. Dos reformas constitucionales y un proyecto de ley formarán parte de la Constitución Nacional. Según el senador Roosevelt Rodríguez, ponente de la iniciativa, elevar a categoría especial lo pactado en La Habana e incluirlo en la discusión final de los debates no viola el principio de consecutividad. No hay ningún problema. Puede insertarse cualquier decisión, un artículo, un parágrafo en ese acto legislativo que proteja los acuerdos, elevándolo a la categoría de acuerdo especial. El texto incluye un artículo transitorio en la Constitución que señala... En desarrollo del derecho a la paz, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, constituye un acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949. Por supuesto, este es un mecanismo de refrendación que tiene varios componentes. Tanto el Congreso de la República, la Corte Constitucional, como también la votación de la ciudadanía va a ser definitiva para esto. Sin embargo, para el senador José Ucdurio Gaviria, esto lo que traduce es que las FARC impusieron su voluntad. Se salieron las FARC con la suya. Eso va a incorporar una serie de normas absolutamente ajenas a la legalidad colombiana, por ejemplo, la impunidad absoluta de los guerrilleros de las FARC, su elegibilidad. La iniciativa será discutida en su último debate por la plenaria de la Cámara de Representantes. Las constructoras tendrán que responder con su patrimonio por edificaciones defectuosas y de mala calidad. La Comisión Séptima aprobó un debate que obligaría a responder a las constructoras de esa forma. Para que estas imágenes donde murieron varias personas y muchas familias quedaron desamparadas, no se vuelvan a registrar en el país, fue aprobado el proyecto de ley que protege el patrimonio de los colombianos a la hora de comprar vivienda. Brinda las garantías para aquellos usuarios, para los consumidores de créditos de vivienda, que de una u otra manera necesitan que se les respeten sus derechos. Todos los colombianos, a partir de la expedición de esta ley, tengan la tranquilidad de que van a comprar y van a vivir en edificaciones seguras. Para hacer cumplir esta norma se creó la superintendencia de curadores que vigilarán en el país cada una de las obras, tanto en licencias, infraestructura y materiales utilizados en cada construcción. Queremos un curador que sea oportuno, pero también un curador que certifique que ese proceso constructivo se hace con calidad. El proyecto ahora pasará a plenaria de Senado, posteriormente a Cámara, para luego ser sancionado como ley de la República por el presidente. Energía para las zonas más apartadas. Colombia podría garantizar la interconexión eléctrica en los lugares más remotos del territorio nacional, gracias a una ley que promueve el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía. Según un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos, en Colombia 1.200.000 personas no tienen servicio a energía eléctrica, pero la ley de energías renovables, de acuerdo al senador Manuel Guillermo Mora, minimizará ese impacto. Para hacer proyectos pequeños, pequeñas generadoras de 3, de 5 megavatios, que pueden hacerlo a través del carbón, que pueden hacerlo a través de los paneles solares, que los colegios, las escuelas tengan paneles solares. El mayor déficit está en zonas rurales de departamentos del litoral pacífico, como Chocó, Nariño y Cauca, pero en general las zonas del país sin interconexión alcanza el 66% del territorio colombiano. Con esta oportunidad de generar en las zonas más apartadas una alternativa de energía, yo estoy seguro que el país no va a tener racionamientos y al contrario, podemos generar grandes proyectos. Hoy el 80% es con hidroeléctricas. La ley de energías renovables también establece la creación de la Superintendencia de Energía, que controle y regule las tarifas. Por los cafeteros del país, debido a la crisis que afecta al sector, el Centro Democrático impulsó debate de control político para mejorar su situación en Colombia. 550 mil familias viven de la caficultura. Cafeteros de Caldas temen que se acabe la cultura cafetera. En ese momento el café no es renta, pues si nosotros tenemos una tierrita, tenemos que estar hasta recoger y hipotecarla prácticamente para sobrevivir. La crisis del café de este año, pues la cosecha no es lo mismo que el año pasado nunca, por el cambio climático y todo eso. Hoy estamos ante la última generación de caficultores. De no tomar medidas, lo que conocemos hoy como el café de Colombia va a desaparecer. El fenómeno del niño, los altos precios en fertilizantes sumado a las políticas de gobierno que no han dado los resultados, son apenas uno de los muchos factores que tienen este sector en crisis. Así lo aseguró el senador Carlos Felipe Mejía. Gravísimos problemas con el tema de la mano de obra, tenemos gravísimos problemas con el tema de insumos, digamos que la caficultura necesita todo un ejercicio de reconversión. Frente a la situación, la Federación Colombiana de Cafeteros anunció un fondo del café, con el cual se logrará una estabilización de precios. Bueno, y también es delicada la situación de los niños indígenas. Siete de cada diez pequeños sufren desnutrición, reiteran la alerta desde el Senado. Un niño indígena tiene 24 veces más riesgo de morir por desnutrición que cualquier otro niño colombiano, así lo asegura el senador Marco Aníbal Abirama. Por lo menos un 7% de cada diez niños corren el riesgo de morirse por desnutrición. Muchos de los pequeños no son registrados porque sus comunidades están lejos de los cascos urbanos. Y así viven y así mueren, o sea, no existen para este país. Además de la alerta por los niños guayú muertos en Aguajira, hay preocupación por lo de la orinoquía y chocó. Es necesario salvar la vida de los niños, sin embargo han hecho caso omiso. Aquí hay oídos sordos. El senador Abirama denunció también el mal manejo de los recursos destinados a la salud, la educación y el bienestar de los indígenas. Jamás los recursos que envían a las regiones, jamás llegan a las comunidades. Foros en el Congreso sobre la afectación de violencia en niñas, adolescentes y mujeres del país. La Comisión Legal para la Cuidad de la Mujer visibilizó la problemática, sobre todo en Bogotá, donde se registra el índice más alto de casos de violencia contra mujeres. En 2015, 9.485 casos fueron denunciados. Habrá dos foros más sobre el tema, uno en Pereira y otro en Putumayo. Sigue todavía incidiéndose la cifra en el tema de violencia contra la mujer, a pesar de todas las políticas que se han avanzado, los compromisos que ha tenido el distrito y el tema de la normatividad. Otro momento especial también reunió mujeres. Líderes del tema en Antioquia se dieron cita en el foro de equidad de género convocado por la vicepresidencia del Senado. El evento fue un espacio para hablar de empoderamiento y retos en seguridad social. Culminó con la firma del compromiso por parte de la primera vicepresidenta del Senado, Nidia Marcela Osorio, la ministra de Trabajo, Clara López, y todas las entidades de ese sector. Este foro es enfocado a favorecer a la mujer rural. Allá es donde está la pobreza. La manera como el gobierno va a llegar con una protección social al campo que garantice los básicos sociales a que tiene derecho todo colombiano y toda colombiana. Fue aprobado en primer debate el proyecto del senador Armando Benedetti que prohíbe el uso de recursos públicos en espectáculos que involucren animales. Esto quiere decir que las corridas de toros, novilladas, peleas de gallos, ya no serán financiadas con dineros de los municipios. Los alcaldes que lo hagan serán sometidos a sanciones que se establecerán en las próximas discusiones. La iniciativa también prohíbe el ingreso de menores de edad a estos eventos. La grave crisis social por la cual atraviesa el municipio de Soacha, en Cundinamarca, será llevada a un debate de control político la próxima semana en la Comisión Quinta del Senado. El principal problema para más de un millón de habitantes de Soacha es la movilidad. No es posible que no tengamos la financiación de la fase 2 y 3 de Transmilenio, que no existan los recursos para el cable que conduce a los barrios de Altos de Cazucá, que no exista la financiación para el tren ligero. Sumado a eso, hoy Soacha reclama inversión social en otros sectores. El tema de educación. Faltan más de 10 megacolegios que atiendan precisamente la demanda de miles de niños. Se requiere una muy buena sede de una universidad que pueda atender precisamente los requerimientos de la educación superior. Un gran hospital de cuarto nivel. Por eso, desde el Senado piden al gobierno un cómpex para Soacha y la próxima semana serán citados a la Comisión Quinta los ministros relacionados con estos temas para que den a conocer posibles soluciones a todas estas problemáticas. El senador Jorge Hernando Pedraza se refirió al concepto de la Secretaría de Gobierno de Bogotá en el que se culpaba a Rosalvira Selly por su muerte. Aunque el distrito ya rectificó, el senador del Partido Conservador pide asumir responsabilidades. Doctor Miguel Uribe, de una manera bastante frívola, pueril, sale a decir que la responsable fue ella. ¿Qué acto más ignominioso? El secretario debería irse. En cualquier lugar del mundo esto ocurre, es un acto de dignidad. La Superintendencia de Industria y Comercio recomendó esta semana sancionar a tres empresas productoras de pañales por ponerse de acuerdo para fijar sus precios. ¿Cuál debe ser la sanción para estas empresas? En NS Noticias, la gente dice. Sancionarlo y ponerle una multa que realmente ellos sientan que están dañando el producto y perjudicando a la gente. Podrían hacer promociones especiales, descuentos especiales, por lo menos durante una temporada para que de alguna manera alguien se beneficie de algo. Pienso que dar los precios si sigan produciendo, porque los sancionan, no tenemos bien caro el papel y que no vaya. Devolviéndole a la gente todo lo que le han estafado, porque eso es una estafa. Totalmente. Creo que esto es un llamado mejor a la población, a la ciudadanía, para que no consumamos ese tipo de productos, sino que encontremos otras alternativas. Yo creo que eso es tarea del gobierno, sancionar a las empresas que incurrieron en esas estafas y de alguna forma hacer una inversión hacia las comunidades menos favorecidas. Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, establece que la educación debe desarrollar en la población colombiana una clara conciencia de formación y compromiso sobre la identidad cultural, nacional o colombianidad y cultura de las etnias y poblaciones que integran la nación. Mayo es el mes de la herencia africana y en el marco del Día de la Afrocolombianidad, el Congreso se unió a la campaña La Hora contra el Racismo. En un evento en el Congreso se rendió homenaje al médico José Francisco Socarraz Colina, pionero en psiquiatría y educación. El 21 de mayo se celebra el Día de la Afrocolombianidad. Se trata precisamente de ir avanzando en reconocimiento de los aportes de la población afrocolombiana en la construcción del país. Estamos invitando a todos los colombianos desde el Congreso de la República a que celegremos el Día Afro en Colombia. NS Noticias en las regiones. En San Donán, Nariño, el cuerpo de bomberos voluntarios de ese municipio recibió una moderna máquina que permitirá minimizar cualquier amenaza de incendio en esa región afectada por el fuego en épocas de verano. Con una millonaria inversión realizada por la Dirección Nacional de Bomberos, el Ministerio del Interior y el municipio, los bomberos de San Donán ya cuentan con una máquina contra incendios. Los recursos ascienden a más de 300 millones de pesos, pero esto va acompañado de un sistema de camionetas para varios municipios, equipamiento para varios municipios. Y este equipo hoy le sirve a todo el occidente del departamento de Nariño y a Nariño cuando lo requiera. 19 años llevaban esperando a los bomberos de San Donán esta máquina. Hoy, según su comandante, el sueño se hizo realidad. Este sueño se ha hecho realidad. Gracias a él, gracias a la administración, gracias a las directivas de Bomberos Colombia de Bogotá, a la delegación departamental, nos hemos fortalecido. La meta es seguir equipando a otros cuerpos de bomberos de esta región del occidente de Nariño, que en época de verano resulta muy afectada por los incendios forestales. Tenemos que seguir promoviendo que en todos los municipios estén constituidos los cuerpos de bomberos, estén equipados, pero en lo posible, por zonas, contar con este tipo de carros especializados. La ejecución de este proyecto beneficiará a más de 26 mil habitantes de San Doná. Son muchas las trabas que viven las familias de niños con cáncer para acceder de manera eficiente a los servicios en salud. En un debate citado por el senador Orlando Castañeda, se recalcó que en Colombia solo el 40% de los menores puede superar la enfermedad. Nicolás, de 17 años, de San Gil, Santander, fue diagnosticado con leucemia hace poco más de un año, pero hallar la razón de sus dolencias no fue fácil. Las clínicas, Ardila Lule, San Luis, me dijeron que no era nada, que no sabía que tenía, que era dolor. Hoy es tratado en Bogotá y aunque es acompañado por su madre, está lejos del resto de su familia, porque en su región no hay hospital que pueda tratar su enfermedad. Pues yo vengo estando enfermo desde el 2014 con dolor en las extremidades y la EPS que teníamos antes no nos cubría. Lo que el testimonio de Nicolás y las cifras del DANE muestran es que en el país uno de los principales problemas para tratar a estos pacientes es por la carencia de lugares de atención cercanos a los casos. Pensemos en Chocó, pensemos en La Guajira. Esos sitios tendrán, no tienen ni siquiera un hospital de tercer nivel. En Colombia, 6 de cada 10 niños con cáncer no llegan a feliz término. El 48% de todos los casos nuevos son leucemias, más o menos el 16% son tumores del sistema nervioso central y linfomas. Por eso desde el Congreso se proponen alternativas para disminuir las cifras de mortalidad. Con la creación de un banco de donantes de médula ósea. Esto no soluciona todos los problemas que hoy viven los niños que padecen cáncer infantil porque ellos se enfrentan a excesos de tramitología, a personal médico que no es capacitado. Este tema fue objeto de debate en la Comisión Séptima de Senado. El agua podría ser derecho fundamental para todos los colombianos y eso gracias a un proyecto de reforma constitucional que ya fue aprobado en plenaria en segundo debate. Pues sobre esta iniciativa habló el senador Jorge Prieto de Alianza Verde con Lina Durán en Para Contar. Senador Jorge Prieto, bienvenido al noticiero del Senado. Muchas gracias Lina, muy amable por su invitación. Senador, ¿está usted liderando el agua como un derecho fundamental en el país? ¿Qué acciones ha tomado? Yo soy el autor de un proyecto de acto legislativo que busca declarar el agua como derecho fundamental ya que en la constitución de nuestro país no figura en el capítulo de los derechos fundamentales aunque ha sido reconocido por la jurisprudencia como un derecho fundamental. Hagamos un diagnóstico por todo el país, ¿cómo están las fuentes hídricas? Se están acabando. Yo diría que en los últimos 20 años se han disminuido un 50% en cada una de las regiones. Pues, hombre, sí, que el calentamiento global pero el calentamiento global son efectos de la actividad de los seres humanos. En ellos la actividad minera, la agricultura desmedida, la actividad petrolera, todo esto son causas de la disminución de las fuentes de agua. Entonces, es necesario que se hagan primero estudios serios sobre los efectos negativos que se puedan causar para luego sí proceder en la forma de evitar que eso suceda. Senador, gracias por acompañarnos y muchos éxitos en esta iniciativa. Lina, a usted muchas gracias. Muy amable por esta invitación. Perfiles en NS Noticias. Hoy el turno es para la senadora Paola Holguín. Se define a sí misma como una mujer amorosa y muy trabajadora. Una mujer amorosa con su familia, trabajadora y amante de la política. Así es la senadora Paola Holguín. Una paisa que recuerda su infancia con mucha alegría, aunque admite que en el colegio no era muy disciplinada. Nos iban muy bien en el colegio académicamente, pero en disciplina sí éramos como complicadas las dos. Y fue una infancia muy chévere porque fue muy de finca, muy de montar caballo, de ordeñar, de correr. Hoy la senadora asegura que le encanta estudiar y que es en los libros donde encuentra paz. Para mí es muy importante, es muy importante estar leyendo. Yo soy feliz y leo de todo. Leo biografías, historia, economía, lo que se me atraviese. A mí la verdad me encanta, me encanta leer. También ha ejercido el periodismo, pero fueron las malas experiencias las que la alejaron de él. Recuerdo que alguna vez me tocó una masacre en el Ajizal. En ese tiempo yo estaba haciendo como un trabajo, una práctica con tele Antioquia. Amenazaron al periodista con el que yo iba y fue una situación bien difícil. Para esta paisa, su familia es lo más importante, pues es junto a ella que ha vivido sus mejores y peores momentos. Perder a los padres siempre es complejo, sobre todo porque uno siente que si algo sale mal ya nadie te puede rescatar. Cuando nació mi hermanito Sebastián, ese fue un gran momento porque mi hermanita y yo todas las noches nos arrodillábamos en la cama y pedíamos un hermano. Además, a su familia llegó un nuevo integrante que se convirtió en uno de sus motivos de felicidad. Esta es la pulga peluda, me enamoré, es un golden y es como el consentido de mi casa. Mi hermanita y yo vivimos felices con este chiquitico. Esta senadora paisa asegura hoy que desea seguir trabajando en pro de los colombianos y, demostrando el afecto por su familia, no se pudo despedir de NS Noticias sin antes enviarle un mensaje a su pequeño primo Nicolás. Y un día me hizo un reclamo y me dijo, ¿tú por qué nunca me saludas si yo cuando te veo en el televisor siempre te saludo? Y yo, saludos Nicolás, eres hermoso, te amo mucho. Artículo 7 de la Constitución Política. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Ley 70 de 1993. Ley de los Derechos de la Población Afrocolombiana establece la creación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el Sistema Educativo Nacional. Con éxito se realizó hoy en el Senado la audiencia sobre la Reserva Thomas Van der Hammen, organizada por la Comisión Segunda. Así transcurrió la agenda legislativa esta semana. La senadora Rosemary Martínez condecoró con la orden del Congreso en el grado de Gran Cruz con placa de oro al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao como reconocimiento a su labor desarrollada en pro del país. No tengo sino palabras de agradecimiento para el Congreso. El Congreso fue fundamental tanto desde el control político como apoyándonos leyes fundamentales como la de las 100.000 viviendas. El Congreso creó la Comisión Accidental para la Juventud que se encargará de trazar políticas encaminadas a beneficiar a los jóvenes colombianos. Que podamos elegir consejos municipales de juventud y consejos distritales de juventud y darle más participación a nuestros jóvenes. El secretario general del Senado, Gregorio Eljaiz, habló con NS Noticias sobre el artículo transitorio en la Constitución que pretende blindar jurídicamente los acuerdos de paz de La Habana. Como ya pasó por el Senado, vendría a conciliación. Habrá debate, necesariamente habrá debate, pero además el próximo martes está citada la cúpula de lo de La Habana, funcionarios públicos para debatir precisamente ese tema en plenaria del Senado. Acompañada de una delegación del Huila, la Reina Nacional del Bambuco visitó la plenaria del Senado con el fin de extender una invitación a los colombianos para que asistan a las fiestas del San Pedro en Neiva Huila. Para que sientan el calor humano de Neiva, del Huila y de toda la gente que está dispuesto a abrirle las puertas. No se pierda el próximo 25, 26 y 27 de mayo la primera feria del Libro de la Biblioteca del Congreso. En esta feria participarán las principales editoriales del país y se realizarán conversatorios con reconocidos escritores. Desde el Parque de la Independencia en Bogotá, Alexandra Guerrero nos cuenta lo que trinan los senadores y las opiniones de nuestros seguidores en las redes sociales. A la pregunta, ¿cómo cree usted que se puede reducir la accidentalidad de moto? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Titina TM. La accidentalidad de las motos se reduce exigiéndole respetar normas como cualquier vehículo. Arroba Angie Saray 1. Haciéndoles un carril exclusivo para motociclistas porque ya con comparendos no fue suficiente para tanta imprudencia. Arroba Osvaldo guión al piso win. Eso ya se salió de control. Hoy deben tomar medidas drásticas como quitar los pases a quienes no cumplan con un examen riguroso. Participe en el sondeo semanal. ¿Cree usted que se le debe reducir el horario laboral a las madres cabeza de hogar? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Hoy desde el Parque de la Independencia vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Senadora Miriam P. No puede tolerarse la revictimización por parte de funcionarios públicos. Hashtag Rosalvira Selly. Arroba Mario Feralco. Los senadores de la Comisión Sexta de Senado abogamos por la recuperación y conservación de la laguna de Fúquene. Arroba Nora Tobar. Recibí grata visita en el Congreso de la República del Club Inmensidad del Llano, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Arroba Tere Garcenado. En la Comisión Segunda discutimos proyecto de ley de beneficios para miembros de la Fuerza Pública. Y ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba Velasco Luis F. La DIAN Colombia solo podrá presentar proyecto de reforma tributaria si presenta informe de participación de funcionarios en Panamá Papers. La poesía como medio para inculcar valores a los niños. Una mujer guajira es la protagonista de nuestra historia de esta semana en La Gente que Construye País. Mujer, madre, poeta y maestra. Esa es Ingrid Lucía Carrillo Pérez. Tengo la sagrada misión de ser formadora de niños y niñas en su primera infancia. Esta guajira lleva 35 años dedicada a educar. Apoyar al niño y a la niña en la formación de su pensamiento, de su conocimiento. Son 150 niños con los que trabaja a diario, enseñándoles amor y valores a través del canto y la poesía. ¡Vamos a ser feliz y feliz cuando estoy en la panamá! ¡Bravo! ¡Bravo! Ingrid ama el trabajo con sus niños y asegura que seguirá aportando su granito de arena por un mejor país. Las mujeres de La Guajira, le vamos a abrir los brazos a La Guajira para que entre la paz y así sea feliz Colombia. Fiesta en la Plaza de Bolívar de Bogotá y a esta hora concluye con éxito el concierto de la Banda Sinfónica de Vientos del Huila. A las 5 de la tarde comenzó el evento que sin duda es el abrebocas del esperado Festival Folclórico y el Reinado Nacional del Bambuco que este año llega a su versión 56. La cita es entre el 22 de junio y el 4 de julio en Neiva. El concierto forma parte de la iniciativa Congreso Abierto y Transparente. Y con las imágenes de esta fiesta huilense en Bogotá los dejamos. Gracias por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Gracias por ver el video.